Esas imágenes ya forman parte de lo cotidiano cuando se realizan los sepelios de algunos presuntos delincuentes. Disparos al aire y bailes con el féretro en plena vía pública. A los amigos de estos sujetos no les interesa si una bala perdida puede herir a alguna otra persona. Es un tema bien delicado meterse dentro de un tumulto y más que todo de un velorio, respetando siempre las honras y la memoria del difunto. Poder intervenir a estas personas, o sea, se encubren en el grueso de la gente y es un poco difícil. Pese a que la policía ha intervenido, señalan que aún sigue siendo un tema muy delicado. El jefe de la región policial de la Libertad señaló que han conversado con los familiares para que eviten este tipo de acciones. Pero se aprovechan del tumulto y continúan con sus peculiares formas de despedir a su ser querido. El delito contra la seguridad pública puede caerle a alguna persona que no tiene nada que ver en el tema, ¿no? Sin embargo, estamos tomando las acciones del caso para evitar que esto se produzca, ¿no? Le pedimos, apelamos, muchas veces conversamos con los familiares, ¿no? Pero la reacción, ustedes saben que es opuesta, es obvio que no, nadie es delincuente y siempre tratan de encubrir estos hechos.